Hola, ¿cómo están? Otra vez estoy aquí. Vamos a jugar. Como no me conozcan, me llamo Rodrigo y como ven en el título, vamos a explorar conmigo. ¡Vamos! Yo casi llegamos. Bueno, como ven que estamos aquí. Ya casi vamos a llegar al cementerio de los elefantes. ¡Vamos! ¡Miren! ¡El tren! ¡Ahora sí! ¡Nuestra aventura! ¡Nuestra aventura! ¡Ya casi ha llegado, amiguitos! ¡Ya casi ha llegado, amiguitos! Bueno, amiguitos, solo falta bajar y enseñarles el cementerio de los elefantes. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 Como vieron en la miniatura llevo estos binoculares para ver por todos los lados. Sigamos. Nos falta ir por allá abajo. Cuidado. Cuidado con las espinas. Cuidado con las espinas. Cuidado con el puto. ¡Gracias!